... Detenidas seis personas por un presunto delito contra la propiedad intelectual tras el registro de dos copisterías de Albacete por realizar copias íntegras ilegales. El caso se averiguó llevando a cabo siete comprobaciones en ambos establecimientos solicitando la fotocopia íntegra de distintos títulos y autores de obras siendo atendidas las peticiones sin ninguna censura por parte de las empleadas. Rotundo éxito del primer festival benéfico organizado por Afamer Mahora y Cruz Roja. Se celebró el pasado fin de semana con el objetivo de recaudar fondos para material sanitario. Parte de esos fondos también se invertirán en un desfibrilador que Cruz Roja Mahora usará en situaciones de emergencia. La nueva prueba del talón comenzará a realizarse en enero. Así se publica ya en el diario oficial de la región. A partir de ahora el programa de detección precoz de enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas en recién nacidos añade analíticas de hipotiroidismo, hiperplasia o fibrosis quística. La nueva orden también determina que la toma de muestra de sangre capilar obtenida del talón del recién nacido se realizará entre las 48 y las 72 horas de vida. Sanidad y Asuntos Sociales recuerda que los establecimientos han de anunciar en un sitio visible las fechas de las rebajas. Los artículos rebajados no pueden ser defectuosos, con taras o de peor calidad que los que se venden habitualmente. El periodo de rebajas está liberalizado por lo que ahora cada comercio decide sus plazos. Medio Ambiente saca a consulta pública la revisión de los planes hidrológicos que se tendrán que aprobar en 2015. En concreto, se trata de la propuesta de la segunda fase de planificación hidrológica de las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar. El periodo de información pública tendrá una duración de seis meses, en los que los ciudadanos interesados podrán realizar observaciones, aportaciones o sugerencias a los planes hidrológicos y a los estudios ambientales estratégicos de todas las demarcaciones estatales.